Sabemos que los heridos uno tiene un disparo en el abdomen que algún intestino está lesionado, se encuentra en sala general por ahora sin muchas complicaciones, el otro fue de alta que tenía un disparo en el muslo, este se correspondería a esta altura con el calibre del arma que incautamos, también incautamos allí en la casa un arma de réplica de arma HK, de pistola HK, que también habría estado en la escena según la información que tenemos. Como les decía, hay 3 personas detenidas, los 2 heridos son poseídos de antecedentes penales por delito contra la propiedad, son hermanos, de los detenidos 2 de ellos tienen antecedentes y otro no, el que tiene antecedentes, hay uno que tiene antecedentes por venta de estupefacientes y desacatos y el otro tiene por lesiones graves. Bueno, estamos en la tarea de investigación en este momento, están siendo interrogados, están a disposición de la fiscalía, suponemos que concurrirán en la hora de la tarde. Bien, y de esta manera ustedes lo que también se hizo en estas horas fue desarticular una boca, que estaba en esa misma casa. Sí, sí, totalmente, nosotros teníamos conocimiento que se vendía estupefacientes allí y bueno, con este procedimiento se generó que pudiéramos incautar esa cantidad de marihuana, después hay plantas, una balanza, también todo lo que indica que allí había venta de estupefacientes.